Encuentro necesitamos encontrarnos y creo que esta es una instancia poderosa de conexión y de conversación. Y bueno, yo creo que es imposible no hablar del contexto en el que estamos. Hablar del arte y la ciencia, yo, bueno, mi trabajo tiene que ver con, soy profesora de artes visuales y mi trabajo por años ha sido la docencia, la pedagogía y también algunos proyectos personales que se llevan relacionados con el arte y la ciencia. Pero me parece interesante también que la reflexión, digamos, también es a propósito, más allá de la educación artística que es tan valiosa en la formación de un ser humano, creo que en este contexto de pandemia, de confinamiento, de encierro, como queramos llamarle, siento que las reflexiones con respecto a nuestro personal y de acuerdo a nuestro quehacer, como que de alguna manera se refuerzan algunas cosas y otras cosas también se replantean. En mi caso, en mi caso, yo creo que algunas cosas, yo creo que muchas personas se han reforzado, me han hecho, digamos, indagar más profundamente todavía y convencer más todavía de acuerdo a todo lo que está pasando con este contexto que, para explicarme de alguna manera por qué existe este, por qué está el arte y la ciencia, digamos, separadamente, porque se habla de una disciplina y de otra y por qué tenemos que a veces incluso forzar los cruces, cuando en realidad los cruces no están, si uno mira en su quehacer, siempre está de alguna manera solapada la ciencia, en el caso del arte, o en la ciencia tal vez puede ser un poco más difícil que esté el arte solapado, pero sin embargo hay criterio y algunas conexiones que tienen que ver con el arte, con la creatividad, por ejemplo, con la investigación y que se van cruzando. Desde mi punto de vista y desde mi posición, yo me sitúo desde un contexto que tiene que ver con una reflexión que a mí me parece muy interesante, de alguna manera, son teorías. Uno puede hablar de muchas teorías y uno va eligiendo una y otra que le parece que a uno le hacen más sentido, que tiene que ver con la reflexión decolonial, se llama, o también se le llama giro decolonial, y que es una reflexión donde se plantea que Latinoamérica, en general, todos nuestros países países del sur, del sur global, también se dice, de alguna manera estamos, digamos, no sé si condicionados, marcados, heridos por el colonialismo, por la colonialidad, por la colonización, a la que fuimos sometidos, digamos, en 1492. Entonces hay un grupo de intelectuales latinoamericanos que han partido ya hace varios años con estas reflexiones, que ahí hay científicos, hay filósofos, gente de historia, diferentes disciplinas que todos, digamos, se convocaron para reflexionar sobre una mirada con respecto a cuestionar la historia, a cuestionar los modos de hacer, los modos de sentir y los modos de pensar. ¿Y por qué digo ahora, en esto de pandemia? Porque siempre que estamos, en este momento de pandemia, de alguna manera estamos cuestionando justamente nuestros quehaceres, nuestras prácticas, nuestros sentires, no sé, hay tanta información dando vuelta ahí en las redes que realmente no se dan cuenta de que hay muchas cosas en que la historia, por ejemplo, por poner un ejemplo, la historia no es tan así como nos las han contado, que siempre hay otra historia paralela, siempre hay otras maneras de ver las cosas y entender el mundo. Entonces, maneras alternativas. Y yo en este momento, y desde mi quehacer, yo siempre trato de buscar maneras alternativas para poder repensar diferentes situaciones, diferentes contextos, diferentes cosas que como artista visual, por ejemplo, realmente me planteo. Entonces, creo que yo lo que quiero plantear ahora y dejar acá es que siempre que está este modo de ver de la colonialidad, que tiene que ver con un pensamiento eurocéntrico, que siempre estamos mirando a Europa porque como nos colonizaron, por llamarlo a una manera y términos muy simplistas, como fuimos colonizados por los europeos, o en este caso por los españoles, estamos siempre mirando a Europa. Y ellos, de alguna manera, en esta dominación a la que fuimos sometidos, en nuestro antepasado y todas nuestras maneras de ver el mundo y de sentir y de pensar, fueron borradas, fueron cambiadas por otra matriz, por otro patrón, por otra forma de hacer sociedad y de ver las diferentes realidades y racionalidades también. Y bueno, y eso cruza todo, porque cruza toda la vida, toda la vida del ser humano, lo social, la ciencia, todas las maneras de pensar y de sentir y de hacer. Entonces creo que por ahí va mi camino, de alguna manera, de poder repensar las cosas y poder buscar maneras alternativas, como digo, de construir nuevos modos, nuevas reflexiones. Y ahí creo que el arte y la ciencia están también, de alguna manera, sometidas o empapadas o teñidas por esta racionalidad que tiene que ver con la colonización. Y donde hay un tema que tiene que ver con el poder, el poder del blanco sobre el que es distinto, que en este caso éramos nosotros en América. Entonces hay toda una manera, digamos, de entidades a las que, digamos, que nos sustentan, una cierta identidad o identidades que nos sustentan que tiene que ver con esto de los europeos. Y que voy a ir, no sé, quiero plantearlo ahí nomás ahora para dejar el pase, no sé, Álvaro si quiere seguir la conversación y ahí ir como, pero aquí me sitúo, desde esta mirada, desde este borde, desde esta orilla, me planteo yo. Eso. ¿Perdón? Estaba pasándote la pelota. Ah, ok, bien. Qué bonita. Tómala, tómala. Ok, la tomo. Hola, buenas tardes por allá, muchas gracias. Bueno, soy Álvaro Aroca, como me presentaron, estoy acá en, ahora en este momento aquí cerca de Madrid, y, bueno, estoy invitado por Manenela para hablar un poco del tema, del contexto que nos pone aquí en este escenario de pandemia, arte, ciencia y estos cursos inciertos que hoy en día pueden ser muy comunes, se pueden decir, pero que previamente hay un proceso de conocimiento y de trabajo que es bueno darlo a conocer y que para que otras personas puedan entender y puedan trabajar sobre eso y puedan replantear de alguna manera su forma de ver la realidad. Tomando un poco la idea de lo que dice Marianela, bueno, yo vengo, soy ingeniero civil, soy doctor de investigación y crecimiento en arte, y actualmente trabajo un poco, trabajo como artista y como profesor de temas de arte, pero siempre vinculado a esta forma inherente que ya me ha llevado a ser artista del tema de la ciencia. No como un científico loco ni algo así, al contrario, ha sido como una transformación de diferentes procesos en el que la investigación como creación toma poder. Eso es muy importante decirlo, y son contextos que hay que tener claros. O la creación como investigación o la investigación como creación. Eso lo dejo ahí para que alguien después lo tome un poco y le dé rienda. En mi caso, el tema, ¿cómo llego a esta colonialidad y cómo llego a esta decolonialidad? La realidad que estamos conformados es un producto de la ciencia, de la ciencia, de las ciencias naturales, de una visión de un científico en el que nos visitó y contó la realidad. Esta realidad es vista de una manera, en este caso por un grupo de personas que están en un centro industrial, en el cual nosotros conformamos un borde subordinado. Entonces, este borde subordinado actúa de una manera que reacciona a esta realidad, que puede ser supeditado o transformando esta realidad. Voy a cortar un poco la historia, ¿ya? Y dando la otra visión que ha contado Marinela. Entonces, en este aspecto, esta ciencia, en mi caso me ha enseñado, y eso es lo que estudié, y eso es lo que he ido trabajando. Pero ligarme al arte me ha dado cuenta que esta manera de ver la realidad es un camino, es una manera de expresarse. Son tiempos de trabajar en el otro camino, y son tiempos necesarios. La pandemia y estas crisis mundiales son afectadas por nuestra... Son productos de nuestra visión que tenemos de la realidad. En este caso, de nuestro entorno. Se ha dicho muchas veces que es producto de la relación que tenemos con la naturaleza, de la relación que tenemos entre nosotros, y de muchas otras maneras que tenemos de relacionarnos. Entonces, en ese aspecto, como artista, la relación con la ciencia ha sido como una puesta en valor, como una herramienta para desarrollar otros procesos. ¿Ya? Para poner en valor el arte. Y ahí está el tema, muchos autores hablan del método científico, pero para el arte. Del investigador como creador. Y ese investigador como creador es... En mi caso, y muchos que están unidos a la investigación, a la ciencia y arte, es el puntapié para poder desarrollar las actividades desde el arte. ¿Por qué me refiero al investigador como creador? Porque la actividad que tiene en este caso este creador es reimaginar, reinventar. Que viene en una contraposición al proceso científico. Ahí está el punto importante, en reimaginar, en reexistir. Que es el punto de la decolonialidad. Y ahí uní un poco lo que está hablando con Marianela. Entonces, no sé si me lograba explicar un poco para poder unir ciencia, colonialidad, decolonialidad, y entender el proceso entre arte y ciencia que en el que estoy trabajando yo. Entonces, este proceso de imaginación, de reexistir, de reflexión, es la herramienta, es la herramienta que tengo. Es la herramienta que tengo y que muchos artistas, al final, es el proceso. Y al final, la ciencia, como estaba diciendo antes, ha sido una manera de ver esta regla que me ha ayudado, que ha sido, si bien ha sido una capacidad, muchas veces un plus. Un plus. No quiero pensar que el arte tiene que tener esa necesidad de verificación a través de métodos científicos. Porque muchas veces el artista cree que verificándose o validándose a través de otras metodologías se pone en valor. Yo ahí un poco difiero de eso, porque al final es un proceso, y el proceso es el que tiene el valor. No me quiero explayar más y quiero dejar esas ideas, que dejé muchas ideas en el aire, y entonces para que alguien pueda tomar desde ese hilo y seguir hablando de esta manera. Gracias. Yo quiero tomar la pelota. Me encontré una pelota bonita. Que quería tomar los dos puntos, el de Álvaro y el de Maranela. Porque, claro, cuando Álvaro menciona la investigación como creación, justamente cuando se planteó hablar de estos temas, a mí, naturalmente, a través de la disciplina en la cual me desenvuelvo, me acordé inmediatamente de eso. Pero esto tiene que ver un poco con cómo pasa que la instalación de un paradigma crea una apropiación de la realidad. Y ahí yo lo uno con el tema de Maranela, de la colonización. O sea, cada vez que se instala un paradigma, por ejemplo, en el caso de la física es bien potente el tema. Yo soy físico, mi disciplina es la física. Entonces, los paradigmas físicos han afectado visiones como visiones completas del mundo. Y, claro, nosotros tenemos, por una cuestión cultural, ¿cierto? Hemos adoptado las como visiones y, por lo tanto, los paradigmas científicos europeos, digamos. Y ahí está el tema de la colonización. Entonces, una cuestión importante es entender que en toda teoría hay una construcción explicativa, hay una creación de mundo también, hay un ejercicio creativo, que hay una cuestión a la que se resisten generalmente los colegas de mi área, digamos. La gente en la ciencia física se resiste a entender que hay un ejercicio creativo en la fabricación de un constructo explicativo, de una teoría. Porque durante años, a través del método científico, se ha tratado de ver que, en el fondo, el método científico le da a los fenómenos descritos, según el método científico, una especie de certificado de verdad, digamos. No es así. El método científico en lo que se ocupa es de describir y generalizar cierto tipo de fenómenos que son repetibles, que pueden ser sometidos a una comprobación empírica, ¿cierto? Pero no nos dice, ese método científico no nos habla de la creación de la teoría. No nos habla del ejercicio creativo que hay detrás de la teoría. Entonces, aceptando eso, de que detrás de toda teoría hay una construcción creativa, digamos. O sea, una construcción explicativa, pero que se desarrolla en creativo. Por ejemplo, uno puede tomar como ejemplo la misma creatividad que hay, por ejemplo, para describir, no sé, un resultado matemático. Por ejemplo, en la matemática hay varias formas, varias estrategias a veces de describir lo mismo. Por ejemplo, para describir órbitas, los planetas se han hecho un montón de modelos. No sé, está en la época del Renacimiento, pero también se puede hacer a través de la teoría de Newton. La misma órbita. Hay un ejercicio nuevo. Y después se puede hacer a través de la relatividad general de Einstein. Las mismas cosas, empiezan a predecir el mismo fenómeno, pero de diferentes estrategias. Entonces, ¿cuánto hay de cultura ahí, por ejemplo? ¿De cuánto estas teorías que nosotros manejamos como la verdad científica? O sea, ¿cuántas de esas teorías no son hijas de su tiempo? Hijas de la cultura donde esos científicos se desarrollaron, donde crecieron, digamos. Entonces, aceptando ese hecho, la ciencia deja de ser un poco esa realidad demostrable y pasa a ser un ejercicio cultural y ahí empieza a influir todo esto que se dice. Y claro, efectivamente hay una colonización, hay una subordinación, una subordinación del lenguaje, o sea, del resto del lenguaje al lenguaje científico. O sea, es como que tiene que ver una relación de subordinación. Ah, pero esto es científicamente comprobable. Le da como una especie de jerarquía, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas las pongo encima de la mesa, digamos, para si alguien las quiere tomar. Y quería compartir una cosa, una imagen que es como una especie de ejemplo. Voy a ver si puedo encontrar la imagen, pero es bien reveladora porque... A ver, voy a ver si puedo compartirla. No sé si lo ven, pero son ecuaciones. Pero son ecuaciones que hablan del mismo número, hablan de pi, ¿cierto? Pi es la relación entre... O sea, la relación, la razón entre la circunferencia y el diámetro del círculo. Entonces, pi es una especie de descripción de los círculos naturales, ¿cierto? Pero fíjese que, claro, hay una especie de desarrollo acá histórico. Por ejemplo, claro, un matemático del siglo XVII, ¿cierto? Lo describe como una serie, ¿cierto? Una serie... Estas series de números, esta multiplicación, esta razón entre series de números. Y, por ejemplo, alguien como Ramanoyán del siglo XX, pero además él es indio, y aprendió la matemática de manera autodidacta. Tiene otras formas, se dan cuenta. Otra estrategia para llegar al resultado, mucho más barroca. Tiene un estilo propio. Es como que... Acá lo que vemos, claro, es regularidad, ¿cierto? Un proceso que se ha hecho con disciplina, con teoría, ¿cierto? Y acá lo que vemos es como una especie de... de resultado espontáneo, un poco como el arte barroco, ¿cierto? Entonces, yo digo, claro, los conocimientos que nosotros tenemos como ciencias naturales, o que puede ser como un paradigma rígido y amovible, en realidad también es hijo de su tiempo, es hijo de la cultura que manejan los doctores que generan estas teorías. Ahí quiero dejar la pelota. ¿Sigo yo? Bueno, yo la recojo. Es un... Nosotros, debo confesar, que hemos tenido justamente... Ya algo se conversó, que hemos tenido varias conversaciones previas. Así que este es como el cierre de esas conversaciones o el comienzo de varias otras. Así que espero que sea la segunda. Y el hecho de poder conversar con personas que tienen enfoques distintos justamente es súper satisfactorio, sobre todo para quienes buscamos esos nuevos enfoques. Entonces, parte de lo atractivo de siempre ponernos en situaciones donde normalmente no nos sentimos cómodos o donde no nos movemos habitualmente generan instancias que pueden llevar a resultados distintos. El mismo Alberto hablaba un poco de esta metodología científica, el método científico que lo que busca es... Él lo describía bien siempre, pero desde el punto de vista de montar una experiencia, es montar una experiencia con un sistema controlado donde yo puedo justamente tomar quizá el conocimiento que se llevaba hasta ese minuto y yo replantear o generar una hipótesis en base a un movimiento, una secuencia, un camino que podría seguir la respuesta, pero en base a algo que yo conozco. La búsqueda, en realidad, la indagación que también habla la marionela es como lo que nos mueve, en realidad, como especie humana me refiero, y lo que nos debería mover. Una cosa que nosotros hacemos es justamente enseñar y tenemos frente a nosotros jóvenes que tienen realidades diametralmente distintas y están sentados unos en la igualdad frente a nosotros de una sala, hoy en día frente a un monitor, pero siempre buscando transmitir la riqueza de esa búsqueda. Nosotros ya nos hemos movido por el lado de la ciencia, por lo menos yo, ya nos hemos movido por el área de la arte y hay riqueza en todos lados, nos alejamos de ese mundo y también hay riqueza. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros tenemos? o que en realidad me hago cargo de mi mensaje, en realidad, o de mi motor, en realidad, de empujar el conocimiento, ¿cierto? Pero también, no solamente externo, sino que también el propio conocimiento, porque hay mucho, hay mucha influencia del contexto que también lo hemos profundizado, que en este minuto es muy fuerte, pero estamos muy habituados, en realidad, nuestros jóvenes, los chiquillos con los que trabajamos día a día, están muy habituados a no salir de su espacio de comodidad, por lo tanto, por ejemplo, en mi caso, que como yo enseño o genero experiencias de aprendizaje en torno a la fotografía con estudiantes que son de todas las carreras que pueden imaginar que tienen la Universidad de Bío Vivo, de Ingeniería, igual que lo se ha hecho, por ejemplo, que veíamos este cruce también entre la ciencia y la técnica y el arte, en una instancia que es un integral, una formación integral, donde se supone que van a ser formados, desde el punto de vista del perfil, es lo que debería entregar un integral, a ser formados de manera como un profesional que no solamente se haga cargo de su función o de su especialidad, sino que también como persona que sea un sello que entrega la universidad como persona finalmente. Y desde el punto de vista del peso que la universidad le otorga a esta formación es bastante marginal desde el punto de vista de los créditos y que lo hemos hacido de la hora que los chicos pueden circular por estas instancias de reflexión. Instancias de reflexión que escapan a lo que normalmente van a encontrar afuera, que es lo que van a encontrar afuera en la sala, cosas que están bien, cosas que están mal, cosas que tienen un procedimiento, y si es que tú no tienes ese procedimiento no va a poder ser validado, más o menos lo que pedíamos recién que Álvaro comentaba, verificado, no puedo verificar si que tú sabes, si es que no tienes este procedimiento y que según la teoría y que vamos en realidad volviendo en el tiempo todos los aportes que hicieron recién y lo que lleva a una experiencia que me pasó hace poco, un ejercicio de fotografía donde uno de los chiquillos me decía si es que si es que su trabajo estaba bien, si es que su fotografía estaba bien, claro, desde un punto de vista técnico yo podría decir si es que está completamente oscura podría decir que si es que el objetivo era que estuviera clara ahí podría haber un problema que se podría pero cuando nosotros ocupamos eso como una herramienta como decía el Álvaro como parte de un proceso que realmente eso es lo importante la creatividad la búsqueda la búsqueda de incertidumbre finalmente el cruce de conocimiento el moverse en espacios donde yo normalmente no me he movido ¿por qué? porque no estoy buscando la certitud no estoy buscando la respuesta conocida por lo tanto es un camino que no acaba entonces en ese sentido es como transmitir justamente el valor de trabajar y de poner el énfasis en el proceso más allá del resultado es algo que es muy difícil de decirlo en una universidad sobre todo en un proceso donde la educación también está viviendo grandes cambios la educación de los niños lo vemos con nuestros hijos también lo vemos con los niños con los que estamos trabajando nosotros lo vemos con los colegas lo vemos también con los colegas de otras unidades por lo tanto es un trabajo que es bastante fuerte es bastante demandante pero es al igual que en los científicos al igual que cualquier oficio o cualquier movimiento motor de vida es un empujar diariamente como para poder otorgar humildemente una nueva forma o una nueva mirada más allá de la que se ha impuesto cuando esa imposición haya sido independiente que haya sido desde el punto de vista que plantea Marianela al principio con la colonización con una teoría con un modelo educativo con un perfil de egreso con un perfil de una asignatura pero siempre tener la riqueza la liviandad como para poder también provocar o estar abierto a cuestionarlo cuestionarlo no al punto de vista negativo sino que también de ver justamente si es que yo puedo aportar algo que es lo que dicen mis pares y darse cuenta que en este tipo de ejercicio donde el proceso es lo importante no necesariamente tu guía es la única persona que te puede validar de hecho yo mismo como como docente a cargo de un ejercicio de fotografía tengo estoy siempre atento en realidad a la riqueza que me van a entregar los chiquillos como estudiantes es un es un sinfín es un es un aprendizaje diario por lo tanto es un 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 ejercicio que justamente reúne todas las experiencias que comenta la Mariela el Álvaro el Alberto desde cada uno de sus de sus puntos de vista y y sin sin necesidad de profundizarlo por horas que podría llevar y como ha llevado nuestra conversación en la última en la última semana nos tiene contentos es algo que nos mantiene vivos en realidad esa constante búsqueda entonces quizás una una invitación a todos los que escuchan aquí a tratarnos de 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 continuar empujando en ese borde de conocimiento que genera muchas resistencias de distintos tipos pero que es súper agradable estar empujando todos los días así que eso agradecido también de la invitación y contar con la compañía de todos ustedes igual yo yo me quiero tomar un poco de la idea del borde de Daniel de este de este borde límite y voy a hacer una divagación como en vivo porque mientras ustedes estaban hablando como que empecé a abrir archivos y a conectar cosas que creo que es como bien parte del proceso creativo entonces les voy a leer unas partes y y algunas cosas que encontré de lo que hablamos el otro día como preguntas y cuestiones que acabo de unir no tienen un hilo previo entonces va a ser como ocurra entonces encontré una cuestión que dice que lo dice la vita Irwin de la ortografía que es una especie de método de la investigación del arte que plantea desde este punto de vista las prácticas investigativas no solo se añaden a la propia vida sino que son la vida misma de modo que quien uno es se ve completamente involucrado en lo que uno sabe y hace y me pensaba que la respuesta no sé si la única respuesta pero una respuesta que pensé es como lo que plantea Rolnick cuando propone las ocho sugerencias para la decolonización del inconsciente que dice que es un poco esta idea de lo colonial ella propone que para la decolonización del inconsciente hay que desanestesiar la vulnerabilidad ante las fuerzas reactivar el saber del cuerpo desobstruir el acceso a la sensación sostenerse en la atención de lo extraño familiar hasta crear un decir que por ser portador de su pulsación sea capaz de actualizarlo no atropellar el tiempo propio de la creación no renunciar al deseo no negociar lo innegociable y ejercer la función ética política y clínica del pensamiento y entonces pensé que la kusikanki pensando un poco en esta cuestión de la decolonial que la tiró la pelota pregunta en una conferencia que escuché por ahí que vamos a dejar a nuestros nietos entonces ella dice vamos a dejar irradiación de otra ética necesidad de otros y pregunta oportunidades para pensar de otra manera en función de la reproducción de la vida no de la muerte y bueno ella habla de la ética del consumo del cultivo y todo esto lo habla como al lado de una huerta como porque ella se dedica al campo y toda la educación que ella hace en Bolivia es en torno a la huerta entonces de alguna forma vuelve un poco esta conexión con la vida que yo creo que tiene mucho que ver con esto cuando yo empecé a pensar en este cruce del arte y la ciencia me puse a hablar como con con científicos un poco así conocí al Alberto a la Marcia que no sé qué le ocurrió como un par de matemáticos y entonces me empecé a preguntar bueno y dónde están los límites de toda esta cuestión y me acordé que la Marcia ese día hace un par de días atrás que conversábamos planteaba una pregunta que es como bien interesante para hoy día después del estallido social y de la pandemia que es esta cuestión como como quiénes ponen esos límites finalmente y qué modelo ideológico está respondiendo a la ciencia y al arte de esta manera y no de otra o sea quiénes son quiénes ponen esas jerarquías de las que hablaba el Alberto sobre que la realidad es una y no la otra o sobre que la manera de conocer es una y no la otra y como un poco dónde está todo ese cómo romper eso ¿no? como también mi gesto de la bolita es un poco lo mismo ¿no? como que creo que también hay que romper estos espacios como como hablar de lo de colonial y hablar de mirar de otro modo para mí también tiene que ver como con romper ciertas lógicas que hemos venido como construyendo desde distintos espacios también desde la academia desde mi punto de vista o desde muchos lugares entonces como y es interesante en ese sentido como como el arte a mi gusto puede como abrir estas miradas del pensamiento crítico como como ponerse desde otros puntos de vista a veces incluso obligatoriamente porque pienso por ejemplo en la incomodidad del arte contemporáneo que te pone en esos lugares como en contra de ti mismo como que vas a un lugar y es como ¿por qué estoy aquí? como que te pone en esos lugares incómodos y inciertos que dice el Daniel casi de manera obligada eso eso son como las cosas que pensé mientras ustedes hablaban que creo que también unen un poco todo lo que hemos venido pensando eso por mi parte paso a la pelota quizá estamos tomando lo que decías tú frente a la transformación de todas las actividades humanas y en el fondo la manera de comunicarnos por ejemplo la pregunta es ¿cómo son ahora? ¿cómo uno construye las conversaciones? por ejemplo el hecho de cómo son estos diálogos entre ciencia y arte este de romper la subordinación de una cosa por sobre la otra claro en realidad nosotros estamos acostumbrados a una sociedad competitiva de carácter incluso claro esto de lo patriarcal tiene que ver con el hecho de imponerse a través de la fuerza o a través de la razón ganar una conversación a través de la razón el hecho de ganar una conversación es algo muy extraño ¿por qué las conversaciones ¿por qué las discusiones se tienen que ganar? por ejemplo una cuestión interesante que conversábamos el otro día cuando que ahora lo mencionó Daniel de nuevo que tiene que ver con la indagación pero en una búsqueda de la incertidumbre y zambullirse sin ningún objetivo digamos práctico no de corto plazo ni económico ni mucho menos es interesante eso porque ese terreno de la indagación es como el terreno compartido al parecer que es más como notorio entre ciencia y arte digamos o sea buscar un proceso de indagación o sea buscar a través de la indagación algo que es incierto digamos y que lo que manda en realidad en el caso de la ciencia es el fenómeno y uno tiene que zambullirse en el fenómeno tratando uno no de caracterizar el fenómeno como uno le gustaría que fuera sino que uno más bien zambullirse y dejarse llevar en arte también hay como esa indagación digamos libre que no busca ningún objetivo digamos forzado por ejemplo yo les comentaba cuando empezamos estas conversaciones acerca de Mario Marcos justamente a partir de eso porque Mario Marcos es un matemático un físico chileno que está radicado en Alemania que él trabaja sistemas dinámicos entonces claro los sistemas dinámicos son objetos matemáticos en realidad son ecuaciones diferenciales y tienen la particularidad de escribir sistemas que cambian con el tiempo son básicamente ecuaciones diferenciales que él resolvió acá yo les puse una foto de Marcel Duchamp porque él Mario Marcos iguala su su trabajo él dice que lo que él hace es finalmente los objetos encontrados lo iguala porque en el fondo lo que él hace es indagar en la matemática para encontrar objetos que después le parecen ciertamente que le hacen le generan resonancia eso es lo que dice lo que le importa es la resonancia que le generan los objetos pero claro estos objetos matemáticos al ser graficados al ser puestos en una gráfica al ser mapeados generan unos objetos que a él le causan alguna sensación pero en realidad son objetos matemáticos claro o sea ¿cómo explicarlo? estos son gráficos en realidad gráficos de ecuaciones diferenciales de sistemas dinámicos y esto yo lo equiparo que es un punto un terreno de indagación pura porque estos modelos matemáticos en el fondo no describen ninguna situación real o sea ninguna situación física objetiva que se permita resolver algún problema de la ingeniería o de la física sino que son mundos imaginarios matemáticos de alguna manera él coloca ecuaciones diferenciales que pueden significar cualquier cosa y él inventa estos mundos imaginarios digamos que no tienen una no tienen un ¿cómo se llama? un valor económico o algún valor práctico o ingenierico entonces me agrada eso que sea como zambullirse en el indagar por indagar en la acción de indagar sin buscar el resultado final sino que solamente en la acción ahora también es interesante que no sé si tú me decías la otra vez que probable que hay algunos científicos que indagan sin mucho objetivo o utilidad pero que de pronto en algún momento alguien u otra persona o el mismo encuentre utilidad de alguna manera no sé si hablábamos de un matemático u otro que parece que había hecho eso con algo que hoy día se usaba en la economía hay muchos casos es que claro hay varios casos donde se inventan algún objeto o sea se crea algún objeto matemático algún truco matemático para resolver algún problema puntual y pasan años pasan décadas a veces y después se descubre alguna aplicación bueno yo en este momento el caso que tú me mencionas no lo recuerdo pero claro lo digo más que nada porque es interesante como ese proceso que originalmente no tiene utilidad probablemente en otro momento lo tenga entonces quizás buscar la utilidad en este momento tampoco tenga tanto sentido como que ahí también está ese valor por el proceso que también existe en el arte y que no necesariamente tiene que tener una utilidad como eso recordaba claro o sea lo interesante es que finalmente todo esto es un mundo imaginario claro al final en ciertas condiciones pueden ser posibles por ejemplo alguno de estos sistemas dinámicos no recuerdo cuál era describía una reacción química oscilante por ejemplo la reacción de Belusov Chabotinsky por ejemplo entonces es un mundo imaginario hasta que alguien o sea indaga en la realidad y se encuentre con alguna cosa parecida y sirve para modelar y colocar una realidad en la otra claro acá hay una pregunta Javier si quieres puedes abrir tu micrófono sin problema como gracias no quería interrumpir no más tranquilo desde un principio planteamos que pueden interrumpir cuando quieran y de hecho está abierta la conversación por favor intervengan como si hay algo que quieran decir vale no más con tu pregunta o sea yo había escrito en el chat si eso es lo que había dicho nuestro a ver Alberto lo que había lo que había conversado usted profesora Daniela con Alberto al final como que ese objeto matemático que se representó artísticamente al final otra persona lo usó y lo aplicó en un en un en un modelo económico ¿no? o sea para un para una aplicación en economía entonces como que al final se demuestra o sea eso es una demostración de que el arte igual puede ayudar a expandir la misma ciencia o sea a ver claro en este caso particular de los sistemas dinámicos quizás no te podría mencionar el caso específico aunque deben haber probablemente si uno me indaga bien el sistema dinámico es que probablemente al principio se crearon para situaciones aquí tal vez ahora se esté encontrando alguna aplicación pero lo que dices tú es como es más parecido por ejemplo en el renacimiento si uno lo piensa en el renacimiento los físicos los filósofos que estaban eran una especie de gremio juntos tenían que tener algo de artesanos también tenían que ellos ser capaces de desarrollar sus propios instrumentos por ejemplo ser capaces de ellos entonces de alguna manera que el arte haya ayudado que un arte digamos una artesanía haya ayudado a desarrollar una expansión de la ciencia eso ya es así o sea empezó la ciencia creo yo o sea como por ejemplo Galileo hace sus propios telescopios eran no estaba limitada no es esta situación que tenemos ahora que la ciencia se autorreplica dentro de la regla se reproducen dentro de sí misma y como que no se reconoce el aporte de otro ámbito del conocimiento humano es un poco endogámico exacto 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 sí pero por lo menos yo entiendo que quizá el hecho de que la ciencia se comporte de esta manera como endogámico también la la limita eso es lo que yo me imagino ah perfecto perfecto gracias o sea claro no es una respuesta definitiva es una da para otras da para más preguntas claro si probablemente uno pensar en el arte también tiene muchas limitaciones desde su propia disciplina como que pensar en estos cruces también abre al arte no solo abre a la ciencia porque el arte también está en muchos espacios pensado desde un lugar autorreproducible como cerrado finalmente ¿sabes qué? mira yo quería no sé si preguntar un poco a esta relación que estamos haciendo entre arte y ciencia si siempre debemos referirnos a un conjunto de conocimientos tan específicos o sea ¿a qué me refiero? o sea al final el tema de la ciencia es muy amplio es muy amplio o sea puede ser la física la química la ciencia natural la biología la química o sea es un sinnúmero de áreas del conocimiento de la ciencia que pueden aportar al arte hay como un cliché que siempre el tema de la tecnología va de la mano con el arte y hay muchos artistas que trabajan sobre eso entonces es que me me dieron la mente porque lo que está mostrando Alberto ahora por ejemplo aquí hay muchos congresos muchas actividades sobre arte y tecnología arte y tecno en el que se establece una relación muy rápida del big data muchos trabajos de tecnología full con el arte que se escapan que al final es un proceso tecnológico que están de un vienen de un trabajo creativo entonces ahí la imaginación da para muchas cosas tal como estas ecuaciones diferenciales que representan realidades paralelas que al final son como modelos imaginarios hoy en día esa es una manera de la ciencia muy específica lo que quiero es como explicar un poco que al final la unión entre arte y ciencia al final eso como decía Maranero al comienzo puede ser algo casual al final va de la mano con el que con el que tiene ese bichito que viene de la ciencia o viene del arte que tiene ganas de interactuar con el otro yo conozco muchos amigos artistas que toman procesos científicos para poder llegar a algo pero me dicen Álvaro yo no quiero el final yo quiero el proceso porque al final es lo que estamos hablando pero ellos al final no entienden muy bien como llegan pero bueno se meten un poco y trabajan sobre eso y les parece super interesante como hacen esas cosas y al revés muchas personas que vienen de la ciencia también absorben cosas del arte para poder ampliar su imaginación y bueno y entender otras maneras de ver la realidad pero el tema encuentro yo que lo que debemos entender y hay que dejar un poco planteado es hasta qué punto es importante poner en valor las cosas que estamos trabajando me refiero porque muchos artistas quieren utilizar un método de una manera científica para poner en valor algo y yo lo he visto mucho entonces eso es una no sé si equivocación pero una manera que creen que validando a través de la ciencia es más correcto lo que están haciendo obviamente hay otra área del arte que trabaja en forma más más libre todo eso pero los que están más relacionados con el tema científico creen que relacionarse más con la ciencia los valida más que alguna vez tuve una conversación con Mariela me recuerdo entonces ahí está el tema un poco de que eso es libre eso yo encuentro que está equivocado que no es así al final las uniones tienen que ser inciertas tienen que ser la arte es muy clara uno como artista es muy riguroso súper riguroso creen que por ser artista uno es súper libre y trabaja así se levanta ese es un cliché que está implícito de una manera que no es real yo conozco muchos amigos artistas que son súper súper maricos súper riguros súper científicos incluso más que yo y que no vienen de la ciencia entonces son hay que como romperse estos mitos romperse estas paredes que están ahí imaginaria ya se rompieron hace tiempo entonces hay que abrirnos en ese ámbito yo vengo yo soy ingeniero civil de un área súper marcada súper súper estricta el que abrirme a otros campos bueno fue un trabajo de muchos años pero ya yo tenía un bichito dentro yo tenía un bichito dentro que se obviamente se amplió gracias a qué gracias a a poder tener espacios donde hablar con Maranela en en esos talleres y ahí me tomo un poco lo que dice Daniel que es que tiene que existir esos espacios para que las personas pueden entender que uno puede puede ver la manera puede ver la realidad de otra manera como la como introducir a la a la experiencia crítica no tan solo guiarnos como como los caballos que estamos ahí mirando por el frente eso pero eso tiene que haber espacios para eso entonces ahora poniendo un contexto de lo que estamos acá está la Universidad de Lausach la Universidad del Bío Bío es una universidad súper técnica súper técnica en que estos espacios de repente yo cuando hace muchos años atrás eran muy limitados y hoy día veo que son que son más amplios y más necesarios y que dan esa esa ese puntapié esa ese bichito ese siembran eso para unir estas cosas entre arte y ciencia y ahí está lo importante porque al final hoy en día el arte trabajamos con toda la área del conocimiento yo ahora lo veo aquí en muchas áreas ahora en dos semanas me voy a Amsterdam a hacer una residencia y ahí se pone en valor mucho que vengan de otra área que vengan de otra área porque al final eso es lo que enriquece pero no deja de poner en valor el arte no quiere decir que si yo vengo de la ciencia va a ser más importante no es otro camino de la realidad solamente es que eso yo siempre soy digo una de las cosas y al final no es quien es más importante o menos importante no son diferentes formas de la realidad y ahí está el tema de la decolonialidad de trabajar en el borde y todas esas cosas pero pero lo que quiero decir un poco eso va de la mano de que este cruce entre arte y ciencia ya tiene que ser como más natural tiene que ser como ah vienes de las vienes de ingenieros ay mira que raro que te costó eso no no tiene que ser más natural más natural porque ya hay algo necesario para poder poner o sea ver de otra manera y gestionar la realidad de otra manera porque ahora con este tema por ejemplo de la pandemia del encierro al final es necesario tener otras visiones la realidad eso quizás quería como un poco comentar el hecho de que me mencionaba no sé si te hice no está exacta que el el tema este de Mario Marcos pero no como yo entiendo lo que lo que dice Álvaro perfectamente que es como el tema de que estos cruces entre arte y ciencia a veces son como demasiado restringidos a un área que es una cancha demasiado pequeña por ejemplo y también que tiene que finalmente que no rompe esta relación de subordinación finalmente que es que el artista busca a veces tratar de habilitarse con las herramientas científicas que no en realidad el caso de Mario Marcos es como al revés un físico que entiende él desde las ciencias físicas de las ciencias exactas donde las cosas son muy muy restringidas él vio una forma de tomar estos mapeos y encontrarle una o sea simplemente la curiosidad de zambullirse en ahí y dejarse llevar entonces por eso me pareció interesante como justamente lo contrario en realidad alguien que viene de la ciencia exacta que simplemente se deja fluir y se desentiende de la utilidad del resultado o sea que se zambulle en un mundo que es como investigativo la investigación por la investigación o sea la investigación por el disfrute de la investigación y eso lo encuentro bien poderoso porque justamente lo que ha restringido a la ciencia que la ciencia en esta en esta paranoia en esta cosa en esta manía de publicar de hacer publicaciones de obtener puestos en fin haya dejado de lado el proceso que es la médula de lo medular de lo científico que es describir los fenómenos y tratar de o sea tratar de hacer descripciones de los fenómenos pero obedecer al fenómeno o sea estar al servicio de los fenómenos digamos estar al servicio de los fenómenos y no no restringir los fenómenos por una grilla de lectura entonces por eso me parece como interesante podría haber sido otra cosa pero era como una especie como de ejemplo bien directo digamos a mí me inquieta un montón Álvaro tú no nos podías mostrar así una pequeña cosa de lo que haces me estoy súper inquieta como con tu con tu trabajo así una cosa pequeña estás con silencio o contarnos qué es lo que qué es lo que tú haces bueno estaba bueno inicié hace un par de años cuando hice el máster uní un poco por ejemplo a ver una pieza que puse en Francia hace bueno hace como el 2000 2012 en Biarritz que fue por ejemplo yo cultivé plantón cultivé plantón y que fue a través de y fui al laboratorio de ciencias de la Universidad del País Vasco trabajé con ello e hice conversar el director de ese con mi director para poder llegar a un acuerdo de apoyo y para poder realizar este proyecto bueno esos son entre paréntesis que son cruces importantes para poder crear redes de apoyo entre diferentes áreas ahí depende de cada uno de cómo vaya trabajando entonces este proyecto fue un poco de eso de trabajar cultivé plantón para poder ver un poco la escala cromática que se hacía con el tiempo lo alimenté el plantón lo vi en microscopio y después era como para ver el tema del proceso de alimentación cómo está el tema de cómo uno trabaja para poder rellegar a este objetivo que es ver esta escala cromática y después cómo se representa estéticamente para que sea entendida en forma en un contexto museo todas esas cosas eso es por un lado trabajo ciencia cultivos de plantón otro yo trabajé con el laboratorio de de medicina de la Universidad del País Vasco para poder embalsamar cabezas de CERT y trabajar como tinta como la con la sangre entonces al final son métodos tuve que asesorarme por una bioquímica para que me ayudara a ver cómo esta sangre era utilizada y podía yo trabajar como en el grabado y para poder que durara el tiempo entonces ¿hiciste la sangre de chancho tinta de grabado? sí con sangre mía sangre mía y sangre de cerdo entonces ahí está el tema como en las características de tinta de grabado en características de tinta de grabado fue un proceso con retardadores le tuve que dar otro otro ahí me ayudaron la bioquímica y bueno hay un sinnúmero de cosas que pasaron por ejemplo en el taller los otros artistas que veían me veían me veían trabajar con la sangre yo le dije mira esta sangre la compré aquí en el mercado y al final es la misma sangre que la que tú te comes en una en una prieta y al final yo ahora la estoy utilizando con este grabado que representa un grabado que es es una metáfora de para no saber quién quién es el mestizo porque al final era la misma imagen que reproducía hasta que después se difuminaba y era una imagen de? era una imagen de un de un hombre que estaba bañado en sangre con a punta seca entonces pero se se iba difuminando entonces era de una una cromática y no sabía cuál era sangre o rojo no entonces ese representizaje también esa misma sangre lo utilicé para hacer un ritual la cabeza de cerdo viajó a Chile igual a través de la embalsamada y y bueno yo siempre me he estado ahí con los laboratorios trabajando allá trabajando acá y y ahora estoy más en el área natural soy trabajo más con la naturaleza y trabajo más con mi cuerpo y ahora el tema científico va de la mano más con el autoconocimiento con la autoreflexión con el todo lo que me dejó a mí el conocimiento científico y como yo ahora veo mi entorno y eso se refleja en mí a través de mi mirada ese papá va de la mano son procesos son etapas partir de algo más práctico más 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 palpable más fluido y ahora con un tema más de reflexión que eso es lo que voy a desarrollar yo ahora en Amsterdam un poco más de que es como más performativo es mi cuerpo lo que yo represento desde de lo físico de lo científico desde lo palpable hasta mi visión de lo que me dé la gente de lo que me dé la sociedad en este contorno europeo y de lo que yo puedo percibir va por ahora son como evoluciones ¿por qué lo explico esto? porque es súper importante porque al final está el arte el arte y ciencia en el primer punto que es cuando uno es como indagar un poco en lo técnico mira a ver voy a ver esto que me sirve aquí como lo más como lo más hilando más fino hasta un poco ya como la evolución ya no la evolución que plantea Darwin sino que una revolución pienso yo que vamos un poco vamos de la mano por ahí que es como que al final es sacar todo este conocimiento que tengo porque al final a mí me ha servido un montón me ha servido un montón conocer muchas cosas y meterme en diferentes áreas para poder absorber y poner valor lo que quiero explicar a través del arte mira podría haber estado la la Marcia acá que ella es química y bueno una de las cuestiones que se que que se preguntaba porque en algún momento nosotras fuimos a trabajar con ella hace unos años en el taller de grabado en uno de los talleres de grabado de acá y te hicimos como un cruce ahí entre la idea de la química los procesos como de la de cómo se rompían las matrices y todo eso y para ella fue como un espacio súper significativo entonces ella se preguntaba un poco esto como de de qué es lo que sentía uno cuando se exponía a este otro lenguaje como que ahí pasaban una serie de cuestiones entonces claro como ahí tú planteas esos niveles de desencuentro ¿cachai? como que al principio es una búsqueda muy técnica como media subordinada porque al final es como ya yo me uso un poco de la ciencia para poder lograr mi objetivo pero después se empieza a entramar una práctica que va teniendo más que ver como con una cosa más mixta entre todo esto cuando ya entiendo el lenguaje y sé cómo usarlo y ya he practicado después como que la cosa se va haciendo más orgánica como proceso pienso sí tienes toda la razón sí tienes toda la razón no, sí tienes toda la razón va de la mano por ahí porque al final es como uno parte por lo que tiene más a mano que yo no sé acaso tenía todo este conocimiento de temas más de la ingeniería de ingeniería civil pura entonces va a eso y ahí después yo voy indagando voy voy ampliando y dejo que quiero igual dejar una cosa que es muy importante que en este entrelace entrelazar de arte y ciencia esta red que se va creando es muy importante yo al final siempre sembré semillitas en todas partes porque así hablar el director o alguien para poder que eso quedara porque al final tras mío iba a haber otra persona que igual le iba a interesar entonces yo encuentro que es muy importante dejar esas ciertas esas áreas y dejarla ahí para poder que después otras personas la puedan aprovechar es que es tan rica la conversación para tanta reflexión respecto a lo que estaba diciendo Álvaro a mí me parece interesante también que ese mismo fenómeno como dijo Alberto en algún momento que esas teorías por ejemplo esas fórmulas se pueden mirar de diferentes miradas desde el punto de vista digamos ahí científico pero acá el fenómeno también se puede mirar desde el punto de vista científico desde el punto de vista artístico o sea eso eso ejemplo esa práctica que ha desarrollado Álvaro en sus diferentes contextos puede hablar el científico que participó con él puede darle su mirada a ese proceso por ejemplo del plantón y a su vez el artista le da su mirada él tiene una tiene búsquedas distintas ahí y que las dos son súper importantes las dos son totalmente válidas porque están aportando a conocimiento te fijas entonces las dos siempre que lo todo ahí tiene el mismo peso y es tan natural como dice el Álvaro o sea tiene que darse de una manera natural yo creo que ahí no o sea Álvaro no buscó al científico para que su en ese caso su práctica tuviera más valor sino que él que él interesaba digamos observar esto le parecía interesante y hizo que participaran estas personas y más encima le da también voz en el proceso a estas personas que eso todavía parece que enriquece mucho más todavía y es como es como volver un poco al principio como era como era antes no sé no sé si hablar del siglo XVIII igual ahí como que empezó toda la ahí como que empezó un poco la división pero incluso antes pero de alguna manera ahí por ejemplo siempre se pone a Leonardo da Vinci como digamos como el científico el que hacía ciencia el que le da la mirada pero ahora uno va entendiendo que son diferentes miradas que es una mirada desde el arte y que es una mirada desde la ciencia y que en el fondo el arte busca resultados distintos el arte no busca una verdad en sus resultados no busca busca nuevas maneras de mirar nuevas no busca una verdad no busca algo exacto la ciencia no sé Alberto me puede me puede ahí digamos contradecir no sé él tiene más tiene más ahí digamos poder hablar con más poder sobre esto pero yo creo que la ciencia busca siempre verdad busca una verdad o busca y no sé si eso también es un prejuicio porque eso precisamente ese modelo el que nos ha nos ha perseguido y en la grilla como dice Alberto en la grilla que tenemos que nos han impuesto para observar todo a través de la ciencia entonces la ciencia al final se ha convertido para observar digamos cualquier fenómeno se ha convertido como una suerte de religión antes era la religión que la que la que digamos era el centro del mundo en la edad media luego el hombre y luego y ahí empezó la ciencia a ser como la la que la que daba toda la respuesta ahí está toda la verdad entonces ahí aparece el famoso método científico con todo lo científico que hay ahí Descartes que ahí tiene también su aporte entonces ahí empieza un racionalismo tal que no nos podió salir de ahí y estamos todavía en esa mirada entonces por eso que yo también lo comenté en una reunión que la gente comúnmente dice ah está científicamente probado entonces si está científicamente probado es verdad entonces yo creo que esa manera de relacionarnos con la ciencia el arte de la ciencia creo que ha sido dañino y finalmente están siempre de alguna manera se van traslapando vamos estamos unidos de todas maneras aunque son lenguajes distintos yo creo que son lenguajes distintos vamos por por su conocimiento y lenguajes distintos pero que sin embargo son necesarios los dos tienen el mismo el mismo peso y como a la ciencia le han dado tanta importancia en la educación si nosotros miramos nuestra propia educación que el que le va bien en ciencia está salvado o sea el que le va bien en la vida el que le va bien en música en arte no pucha ya más de que dedicarse ya iba a tener que ver cómo se la va a arreglar pero le va a ir mal en la vida pero el que le va bien en matemática o en química o en física está al otro lado y el resto incluso la gente que le va bien en letras tampoco era tan tan así como entonces yo creo que la misma educación ha sido digamos como se dice cercenada como cortada dividida de alguna manera y eso nos ha hecho mucho daño yo creo que por eso que hay que empezar a mirar digamos como volver al principio digo yo y creo que la enseñanza lo que ya hablaba Daniel lo que estamos haciendo en la educación artística creo que es vital de verdad yo creo que es vital y lo digo por qué porque tenemos la posibilidad que es un privilegio de estar con estos alumnos que vienen de digamos que están ahí en la universidad con toda esta cosa súper así con este estructurada con la ciencia y los alumnos los estudiantes agradecen agradecen estos espacios porque se conecta con otra parte con otras áreas de su digamos sus habilidades la mayoría tiene habilidades artísticas también hay un prejuicio ahí que tienes que ser súper talentoso que tienes que ser súper dibujante no o sea ahí tú te das cuenta que que muchos muchos descubren se auto se autoconocen se autodescubren y descubren esta área que tiene que ver con el arte y por eso algunos claro se pasan a la otra área o sin embargo o sencillamente siguen en su en su carril digamos de su formación de la de la ciencia pero con esta área que los va a acompañar incluso a muchos el resto de su vida o sea hay una experiencia que te marca que te hace encontrarte contigo mismo y reflexionar y ver que hay otros modos hay otros modos muchos otros modos de ver las diferentes realidades a las que estamos sometidos y las diferentes formas de pensamiento y ahí más encima ahí vas estando también la diversidad al otro a los otros los otros entre comillas que también eso del distinto también tenemos ahí una grilla que también nos hace como que lo rarito lo que es diferente lo vas dejando al margen o sea tiene que estar dentro del modelito y del patrón en el que estamos y que ese patrón lo vamos a tener o sea yo creo que al final la colonialidad está en nosotros y va a estar siempre no se puede salir de la colonialidad pero sí se puede hacer práctica y maneras distintas de vivir tu propia vida y darte cuenta en el fondo tiene que ver con la autoconciencia creo también va también un poco por ahí y lo otro que quiere agregar es que lo del Álvaro también me parece interesante como un objeto de estudio como un objeto de estudio Álvaro que el Álvaro también sus prácticas tienen que ver desde él viene de acá del sur del sur del sur global digamos de Latinoamérica o sea tiene él en España perdona Álvaro que estoy hablando estoy hablando como un poco tiene ese sentido pero yo lo que entiendo de tu proceso es que tú en España te diste cuenta te miraste también o sea el estar allá lejos lejos de acá te hizo te hizo mirarte como en un espejo y preguntarte quién eres porque nosotros allá somos sudacas nosotros en Europa somos sudacas y muchas veces lo hacen sentir yo he conocido varios testimonios de gente que me ha hablado que me ha contado de experiencias que te hacen de alguna manera sentir que tú eres del sur no eres de Europa no eres de allá no eres de entonces yo creo que esa mirada también enriquece la práctica que está en este caso por ejemplo de Álvaro por hablar de ahí de estos cruces que hace él también y ahí aparece la colonialidad también la cosa racial y todo lo que viene de la discriminación y bla 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 eso yo soy de Temuco por si acaso oye yo no sé si a lo mejor alguien ah alguien habló por ahí yo voy a prender mi cámara hola mi nombre es Gabriel yo estudio enfermería así que por el lado de las ciencias estuve en un taller de pintura con la profe Daniela ese cuadrito de ahí lo pinté yo ahí en ese taller bueno quería decir como tres cosas primero que lo que dijo Álvaro me recordó mucho a una vez que hablamos del arte con microorganismo que es conocido también como el agar art porque agar se llaman las placas donde se cultivan las bacterias y una de las primeras personas que comenzó hacer el agar art fue Alexander Fleming quien descubrió la penicilina de manera de serendipia porque cultivaba microorganismos así que siento que el arte ayuda mucho a la ciencia porque finalmente está está ligado a que es la forma de demostrar nuestra parte emocional nuestra parte humana y todo eso y ahora en tiempos de pandemia es donde más ha estado ligada y más en boga porque ahora estamos como todos muy centrados en lo que es la salud mental entonces en esta mezcla de estar trabajando virtualmente y cuidar nuestra salud mental ha hecho que el paradigma cambie o sea que nos demos más cuenta de que el arte sí importa de que expresarnos de diferentes formas de tener hobbies artísticos es muy importante y bueno en la U está súper o sea yo encuentro que está como muy bien ligado a nuestra universidad porque tenemos acá Gloria que es nuestra jefa de la unidad artística y hablamos mucho de la educación integral y creo que es súper importante y para mí como una persona de ciencias porque de enfermería igual es ciencia ciencias médicas estar ligada a cualquier a cualquier taller de arte o incluso yo soy parte del elenco con la profe Martita eso es súper bueno porque nos permite no solo centrarnos en la parte científica en la parte de la carrera sino también desarrollar un montón de otras actividades y otras habilidades psicoemocionales que son parte de la educación integral así que eso gracias bacán no sé si alguien más quiere comentar algo como anímense preguntar criticar alegar compartir lo que quieran plantear un punto de vista totalmente distinto ya que estamos hablando de esto de la diversidad y como el arte y la ciencia nos permite un poco esa apertura a estos mundos otros mundos otres voy a tomar la palabra de hecho la gloria hacía el comentario delante como que esto de desvalidar en una reunión salió el concepto del notario el notario de la vida el que te dice ya esto esto pasaste ya estamos eres válido como para ser presentado al público si no es como inválido bueno pero tengo anotaciones para nuestras próximas 10 reuniones así que yo también si fuera vamos a estudiar si oye y de hecho como me gustan los cuadernos tengo aquí las anotaciones de la charla del álvaro cuando fue el 4 de junio del 2019 pensamiento crítico pensamiento crítico han salido varios conceptos pero pensamiento crítico cuando es en la edad en que deberíamos empezar a pedir eso de un ser humano y ahí está lo que la Marianela dice sobre educación y claro nosotros tenemos que aceptar a jóvenes que vienen con cierto nivel de educación con cierto estructura o paradigma de la realidad y y dejarlo fluir tampoco no como ojo aquí paramos porque yo te voy a decir como es la cuestión pero cruzarlo o sea que que dices tú que dices tú cruzarlo y que conversen y que te parece y que se generen esas conversaciones la riqueza que genera la simbiosis que genera en realidad cuando nosotros tenemos una persona que es que sabe sobre algo y alguien que no sabe sobre algo y al revés en realidad porque ocurre o sea de todas maneras es que yo coloco a un no sé piensen en la persona que más sabe sobre algo y la colocan enfrente a una persona que se puede pensar ignorante sobre un tema la riqueza la riqueza que le puede también entregar en algún aspecto que esa persona o ese sabio no maneja es inconmensurable entonces solamente que esa persona a lo mejor en su ignorancia o a lo mejor en su en su en su en su área en su espacio donde normalmente se mueve y conoce piensa que es que maneja mucho los conceptos o mucho su área entonces el tema del pensamiento crítico es algo que tenemos que fomentar incluso en nuestras casas en nuestro entorno en que nuestros niños sean también motores como para que con sus amigos generen también ese tipo de pensamiento crítico le gusta en que existe en el arte igual sobre sobre creación de audiencia que en realidad sean como los futuros consumidores de arte una cuestión que también se puede cuestionar no sé por eso que ese es otro tema de como las cinco reuniones cuando ponemos al fundar con las reuniones ahí hay que preguntar a la audiencia oye y una cuestión que nos lo hemos comentado que es quienes están detrás de todo esto quienes nos mueven a nosotros a hacer este tipo de cosas por ejemplo el otro día yo también lo planteaba desde el punto de vista del desarrollo que para quien uno para quien uno hacía este tipo de ejercicios de indagar lo hago por mí como lo comentaba el Álvaro luego de un proceso que se da cuenta que ya empieza como a buscar otros motores de como para poder sacar o que te muevan que te provoquen la búsqueda hacia adentro ya pero quienes están detrás por ejemplo de la ciencia porque uno va a estudiar en la universidad va a sacar una ingeniería por ejemplo y después hacer un máster se puede sacar un doctorado un postdoctorado a lo mejor quien está detrás de todo eso eres tú el que te está moviendo o a ti te están empujando entonces por ejemplo esto de poner en valor concepto que también lo pusieron ahora recién valor de quién qué le da ese valor lo que tiene valor para alguien o para otra persona lo mejor no entonces nuevamente quién valida eso qué le da valor es menos valorado o es subvalorado no sé ahí pueden colocar todos los conceptos los apellidos después de subvalorado o subvalor o de algo que tienen justamente que es válido todo lo que ustedes quieran quieran colocar porque es toda la realidad todo el mundo podemos colocar dentro o antes o después de un de un de un juicio de valor y sobre todo con el prejuicio igual que también existe las caricaturas que recién hablábamos cierto sobre el artista o el científico el científico loco el artista volado son caricaturas que en realidad responden a algo entonces ojo ahí también porque a lo mejor necesitamos un científico volado y un artista medio cuadrado también entonces justamente como para que para que saquemos respuestas nuevas a ver algunas experiencias como de de casos que la otra vez en una reunión les compartía pero pero del punto de vista de validarse estudiantes de múltiples carreras se forman o se mezclan en un club de fotografía se plantean hacer un ejercicio fotográfico y alguien lo empuja como para que digan o que envíen una reflexión a un festival internacional de fotografía son aceptados se validan se sienten que están en realidad al lado de 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 fotógrafos que dedican años a un ejercicio fotográfico que pasa que la conversación posterior en el fuero ya como de caparín oye y eso o sea lo que yo pensaba que era como increíblemente distinto de otro nivel inalcanzable se torna cercano ya por decirlo de una manera otra experiencia igual sobre ejercicio fotográfico en realidad que muchos de los chiquillos vienen con las ganas de que su foto le salga mejor que tengan más likes no sé que sean como más más atractivas como usar equipos por ejemplo pero se encuentran lamentablemente conmigo que obviamente yo le traspaso esa inquietud le respondo esa inquietud pero lo 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 interpelo también como para que para que veamos por qué quieren hacer esa foto quién qué buena foto qué una foto quién dice que eso es una buena foto entonces son son las inquietudes que justamente planteamos delante que que tenemos que buscar y promover que se mantenga y sobre lo que decía antes sobre quién está detrás en realidad sobre la ciencia quién financia eso quién hace una pregunta como para que un científico la recoja y busque su respuesta o al revés quién después que yo soy el científico que genera esta investigación y genera esta respuesta quién espera esa respuesta qué valor le da a conseguir esa respuesta qué promueve qué mueve en realidad ese científico como para seguir buscando respuestas de preguntas de quién son propias o son de otras personas es su es su es su objetivo en realidad o fue motivado con advisors y fotógrafos y me refiero a investigadores que de repente ven justamente un apoyo o una guía o una cercanía con su método como para poder ayudarlo o acompañarlo quizás en una formación científica entonces yo creo que también pasa que de repente en el caso de los científicos mucho más duro lamentablemente y digo lamentablemente porque es así no tienen o no han tenido la oportunidad como para poder ver el mundo de otra manera son cosas que en este último caso en este último tiempo se ven más a menudo cosas que con los nombres que ustedes daban sobre los los orígenes o antes de que esto se dividiera eran virtuosos lo celebramos hoy en día hacemos exposiciones y vemos sus trabajos y los apreciamos otro concepto en realidad también no solamente el de expresar la capacidad que también tienen en el tema del autoconocimiento y después sacarlo pero también el de apreciar y tener el respeto también como para estar atento a que otra persona cuando te está dando o se está abriendo te está dando un testimonio que tú también sepas apreciarlo y saber reaccionar frente a eso entonces preguntas en realidad preguntas sin respuesta que tenemos que mantener y mover y hacer girar como en un concierto una persona arriba de nosotros como para que vaya y caiga sobre otra persona y trate otra persona de responderla y así y así yo quería tomar un poco la palabra por el tema de la educación yo trabajo como profesor en el liceo entonces el tema de la educación de la ciencia cómo se ejecuta eso es importante por ejemplo entender que hay una escuela también en todo esto esa escuela me refiero a que cierta rama de la ciencia se ha impuesto sobre otra rama de la ciencia una rama más utilitaria que eso también está llevado por intereses económicos políticos entonces la visión que nosotros tenemos de la ciencia es como se escolariza todo eso esta visión subordinada esta cuestión que tiene una jerarquía ¿cierto? eso es la visión que nosotros por planes del Ministerio de Educación etcétera etcétera por cómo está hecha el entramado de la sociedad esa es la visión de la ciencia que nosotros le entregamos a los niños en los colegios después yo llegué a la educación superior pensando que esa es la realidad de la ciencia cuando en realidad se descarta todo un mundo de autores todo un mundo de toda una escuela de hacer ciencias que es mucho más libre que es mucho más más profunda digamos que tiene otros métodos por ejemplo no se estudia la fenomenología o no se estudia incluso no se estudia los científicos chilenos como corresponde en el plan no caben no están ni Maturana ni Varela eso no está en los planes entonces es interesante como claro en el fondo nuestra visión de arte ciencia etc esta separación obedece a una visión de país obedece a una visión económica del país a una superestructura económica del país donde todo es sumamente utilitario entonces claro visiones mucho más profundas tienen que ver con descubrir qué es lo que hay detrás de nosotros mismos el hecho del arte el arte y la ciencia como una expresión cultural y profunda todo eso no se indaga no cabe dentro de esta superestructura económica entonces hay que yo creo que considerar eso porque claro a veces decimos por ejemplo es que la visión de la ciencia pero qué ciencia cuál es cuál es la escuela dentro de la ciencia que es como dominante no es toda la ciencia o por ejemplo lo mismo puede pasar con el arte hay cierto arte que es como corporativo pero no es todo el arte entonces hay que hacer ahí unas distensiones separaciones bueno yo creo que vamos terminando igual ya es tarde no sé cómo lo ven si quieren decir algo para cerrar pero yo creo que ya bueno hemos dejado varios puntos abiertos varias preguntas ahí con las que nosotros seguiremos conversando están invitadas e invitados si es que quieren seguir en esto en estas conversas y en estas búsquedas unirse al club unirse al club para seguir preguntándose cosas y pensando cómo podemos finalmente o nunca no sé no sé construir juntas juntes eso muchas gracias Álvaro vas a decir algo sí eso quería dar una una publicidad aprovechando bueno primero dar las gracias a todos por la invitación gracias Maranela por acordarse de este pobre guacho que está por aquí por Burro Palantia oye nada que el 15 el 16 de diciembre voy a estar en las primeras jornadas internacionales de arte sostenible aquí en España desde Amsterdam voy a estar hablando y eso va a estar abierto a todo el mundo que le interesa voy un poco a reformular el tema de arte sostenible que digo que ya no existe porque ya la sostenibilidad no existe la sustentabilidad no existe hay que tenerlo claro y ahora existe el arte insostenible entonces eso para que lo tengan claro que todo esto que hemos hablado de la sostenibilidad así como lo conocen desde el arte porque se fundamenta el desarrollo no existe eso lo digo y en febrero voy a estar en unas conferencias de arte naturaleza y sociedad también van a ser abiertas igual para invitarlo a todos porque yo me enfoco más en eso y a través de la universidad de Alcalá y lo último que tengo un grupo de que participe la universidad del país vasco sobre la precariedad acabamos de sacar un libro y lo voy a publicar en la página igual y que habla un poco sobre la precariedad del arte que también es importante que al final nosotros trabajamos sobre el arte y todas esas cosas pero ahora con el tema de la pandemia hay un tema impresionante el tema de la precariedad y trabajamos sobre eso bueno desde las visiones de cada uno ahí tengo un capítulo con una chica que es abogada y artista abogada y artista entonces bueno eso y darle de nuevo muchas gracias y les deseo lo mejor a todos si quieren otra invitación no tengo problema en un horario así más o menos que sea ante el toque ante el toque queda y entonces para que para que no sé lo que quieran y yo estoy súper abierto a conversar cosas porque al final uno tiene tanta cosa que ha estudiado tantas cosas que al final uno quiere pura hablar después entonces como que se marea un poco y como que la manera igual es buena entonces eso y darle un poco eso la gracia y que y que este tema da para mucho pero ahora tengo muchas cosas que cortarte las cosas que me han pasado que son millones de cosas desde el arte ciencia naturaleza borde sudamericano aquí todas esas cosas entonces cualquier cosa cualquier pregunta está en mi página mi correo cualquier cosa eso muchas gracias excelente voy a compartir tu página te parece para que todas y todos lo tengan y así también conozcan un poco más sobre el trabajo de Álvaro y bueno cualquier cosa también mándanos los links de esos encuentros donde vas a estar para que podamos compartirlo con quienes participaron de repente mandamos un mail y compartimos para que puedan unirse a esos encuentros eso muchas gracias y bueno nos encontraremos por ahí nuevamente antes de retirar por favor que abran sus camaritas eso hola Ruby para tomar la foto final de este lindo encuentro ah la foto oficial la foto oficial bueno está siendo grabado pero igual dejamos registro de la foto voy a perder Javier para que no te pierdas la foto estás por ahí Catalina Dayana sí aquí estoy ya para la foto final ¿cuál es un gorro? ahí ya claro ya uno dos y vamos a sacar otra por si acaso eso gracias muchas gracias a todos gracias Marianela gracias Daniel gracias a ustedes gracias que estén súper bien cuídense chau 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 a todos